Kiko Verón, concejal de Malvinas Argentinas, contanos un poco, hubo un encuentro de concejales del Frente para la Victoria, contanos un poco qué es lo que ocurrió, cuáles son las decisiones que se han tomado, las conclusiones de ese encuentro. Sí, en realidad esta es la segunda reunión, la primera se hizo en Tegres, San Fernando, en la costa, donde se empezaron a reunir compañeros de Levita, que son concejales, y a su vez empezar a sumar a todos los concejales del Frente para la Victoria en la primera sección electoral. Bueno, tal vez el caso que en la que hubo Nictusaygo, no, perdón, en Urlingan, fueron compañeros de diferentes organizaciones sociales y políticas, donde se discutieron varios ejes. Si querés te puedo leer los puntos que se trataron. Sí, ¿cuántos concejales participaron de este encuentro? Y alrededor de unos 25 más o menos. ¿Son todos de la primera sección? De la primera sección y para la que se viene... ¿Y de qué distrito? Te digo, Urlingan, Pilar, San Miguel, Morón, no me acuerdo bien los de los... Espera, para mí un minuto, porque yo lo tengo todo anotado, va a ser que la memoria a veces no le juega más, ¿no? Bueno, ya te digo, mirá. San Martín, San Miguel, Marmelas Argentina, ¿no? Tigre, Vicente López y Pilar. Fueron los compañeros, no llegaron del movimiento Vita, pero ahí se sumaron del PJ, no, de la Campo, la Colina. Fue bastante amplio y estuvo muy bueno porque se tocaron varios ejes, ¿no? Bueno, ¿cuál es la caracterización que hacen de la etapa teniendo en cuenta que los concejales trabajan lo local como eje fundamental en lo territorial? Sí, la idea es que nosotros pongamos a trabajar porque este gobierno macrista lo que está haciendo es achicar el bolsillo de los trabajadores, ¿no? De los comerciantes también, digamos, está trabajando en todo el pueblo en general. ¿Tomaron posición con respecto al tema de desocupación? Y si nos estamos juntando, es la segunda, ¿viste? Va a haber otra reunión y seguro hay varios puntos que se tocaron. Por ejemplo, ¿no? La implementación de la ley 14.449 de acceso justo al hábitat, ¿no? Esas una, después tenemos desarrollo de obras públicas para mejorar la calidad de vida de la gente, saneamiento de la red de reconquista, por ejemplo, ¿no? Realización de un cabildo abierto por la violencia institucional, homenaje a Néstor Kirchner para la fecha de nacimiento del 25 del 2, ¿viste? Un acto para el Día de la Memoria, que es muy importante en Marlinas, que después de 20 años de gobierno de Jesús Carilino, nunca hubo una dirección de derechos humanos. O sea, creo que la semana pasada se inauguró. Y va a haber una semana anterior y una posterior a 24, donde se van a realizar diferentes actos con respecto a derechos humanos, ¿no? Y a los compañeros desaparecidos. Y en cuanto a, recién mencionabas la cuestión de saneamiento. Sí. ¿Se mencionó agua corriente y cloacas, por ejemplo? No, ¿sabés que no? No se mencionó, pero bueno, lo podremos anotar para... Hoy va a haber una reunión acá de concejales del Frente para la Victoria de Malvinas, donde vamos a tocar estos puntos y vamos a discutir de qué manera nos podemos organizar para cuando vengan los intendentes, perdón, los concejales y algunos diputados, senadores de la provincia van a venir para acá. O sea que la próxima reunión se realizaría en Malvinas, Argentina. En Malvinas, Argentina, y vamos a invitar a nuestro intendente, Leonardini, para que participe, ¿no? Y seguramente va a venir Leobroso, por ahí Pato Cubría, ¿viste? Y tratar de invitar a Montenegro, a Montenegro, a La Blunda, digamos, que esto se vaya ampliando. Cosa de que tengamos todos un mismo frente donde poder llegar a confluir para ver cómo avanzamos contra esta política neoliberal, ¿no?, que está llegando adelante Macri. Se viene un paro nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado, de ATE concretamente, y ya hay con ATE una serie de sindicatos como la SICOP, incluso los docentes también están no avanzando justamente en acuerdos en paritarias porque las cifras que se han mencionado han sido declaradas insuficientes. ¿Cuál es la postura de este bloque de concejales o cómo lo llaman en este caso? ¿Cómo se llama este espacio de concejales? Es un espacio, un espacio que están concluyendo todos, ¿viste? Ya te digo, la idea es ir ampliándolo. No tiene un nombre definido. Nosotros le pusimos a concejales evitando propio, digamos, ¿no?, pero hay que buscar el nombre. Tratar de ver de qué manera lo llamamos. Pero eso es secundario. La idea es tratar de llevar adelante los puntos, los ejes, ¿no? ¿Y con respecto a la medida de fuerza? Y, mirá, yo creo que todo, el 49% tiene que participar, ¿no?, porque vos fijate que los sueldos, nuestros compañeros, van en el 50% menos que hace dos meses atrás. Bueno, y no nos alcanza ni para poder empezar a comprar las cosas para el chico y para la escuela, para comer todos los días. Lo mínimo, lo básico, ya no lo tenemos. O sea que es importante participar. Nosotros, seguramente, como CETEP, dentro del Movimiento Evita, vamos a estar ahí dando la pelea. Entonces, ¿podés sintetizarnos, así en dos líneas, cuáles van a ser los ejes del próximo encuentro en Malvinas Argentinas? Sí, te comento los que tenemos, pero se le van a ir agregando, ¿no?, los que te comenté recién, y eso le tenemos que agregar la situación del SEAMSE, cómo contamina, ¿no? También tenemos que generar herramientas en defensa del consumidor, ¿no? Por el tema de la luz, por ejemplo, un caso concreto que nos aumentaron un 350%. Si pagamos 100 pesos, nos termina pagando 450. Digamos, todo eso, las subas que van a venir, cada vez lo que hace es debilitar más el poder adquisitivo de los trabajadores. Bueno, muchísimas gracias. Bueno.